¡Suscríbete al canal! Hoy es sábado 28 de octubre, el día de San Jodas Tadeo. Y déjame, voy a hacer un comentario. Acuérdense, primeramente, Dios, que el licenciado Sergio Despino Vargas y Juan Manuel Aguilera Navarro nos arreglan el problema del robo que nos hicieron. De verdad, me da mucho gusto. Yo tengo mucha fe en Dios, tengo mucha fe en San Jodas Tadeo, en que me van a arreglar el robo que me hicieron. Ya van a mostrar seis años que me robaron más de cinco millones de pesos. Yo soy Tono Íñez, de perdón a la voz, y le pido el apoyo a los abogados de Aguascalientes, al presidente de la CONCAM, Sergio Despino Vargas, al presidente de la FECABA, Juan Manuel Aguilera Navarro, que me apoyen para la solución del robo que me hicieron. Acuérdense, hoy es 28 de octubre, el día de San Jodas Tadeo, y hemos venido al salón de baile, el pan, y acuérdense, mis amigos. Primeramente, Dios, los abogados de Aguascalientes me solucionan el robo que me hicieron. Yo, Núñez, el frío con la voz. 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 Sábado 28 de octubre, día de San Jodas Tadeo.